Hay cerdos, hay ratas que viven en casas Hay focas, hay monos que comen de todo Hay grandes gusanos con patas y manos Hay cuervos y loros que estudian de todo Hay cerdos y loros que estudian de todo Los cerdos no piensan, no tienen defensas Las ratas no duermen, no saben, no pueden Los loros atienden, repiten y aprenden Los cuervos observan y nunca se acercan Los cerdos no piensan, no tienen defensas Los cerdos no piensan, no tienen defensas Ya estoy harto Ya estoy harto Ya estoy harto Los cerdos no piensan, no tienen defensas